Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al sector mundialista de los tiempos. El 2022, sin duda alguna, fue un año marcado por el evento más grande e importante del fútbol mundial, Qatar 2022. Sin embargo, de a poco ya se va cerrando la información y las repercusiones del mismo. Ahora, corresponde hablar sobre un gran logro mundial para el deporte, pero más para el fútbol y futsal femenino. La FIFA confirmó el primer mundial de futsal femenino de la historia y el mundial de clubes femeninos. El presidente de esta entidad, Gianni Infantino, respondió hace dos semanas desde Qatar al reclamo intensificado mediático que realizaron las jugadoras de estos deportes a nivel mundial. Tras el anuncio de Infantino del nuevo formato del mundial de clubes masculino, que ahora contará con 32 equipos, la FIFA oficializó que incorporará estas dos nuevas competiciones femeninas. Las deportistas de todo el mundo generaron una producción audiovisual, dando a conocer que a diferencia del fútbol sala masculino, las mujeres no contaban con un torneo a nivel mundial que las pusiera en jerarquía. Esta petición fue apoyada por FIFPRO, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. Nos sentimos discriminadas por la FIFA y la igualdad no puede ser una promesa, señalaron las jugadoras en los videos viralizados al cumplirse 33 años de la primera Copa del Mundo de Hombres. Esto llega tras una importante campaña encabezada por atletas destacadas de la disciplina a nivel mundial, quienes a través de las redes sociales lanzaron un pedido a la FIFA para dejar de ser invisibilizadas. Si antes no nos quisieron escuchar, ahora nos tendrán que ver. Habían sentenciado las referentes de la flamante Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala. Tras el anuncio de Infantino, las jugadoras de esta disciplina mostraron su contento en redes sociales y sin duda alguna es un golazo para el deporte mundial. Con esta información nos despedimos del sector mundialista audiovisual de los tiempos, recordándoles que toda la información y repercusiones del Mundial de Qatar 2022, del Mundial América del Norte 2026 y del deporte en general se encuentra en nuestra página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Fue un placer compartir con ustedes la fiesta del fútbol más grande del planeta. En dirección editorial deportiva Gabriel Caero, en realización y postproducción Gerardo Bravo y en guión y presentación Dará Calustro. Felices fiestas, permiso.